El tiempo de ustedes es hoy. Son ahora ustedes los que pueden liderar este proceso de cambio. Ese cambio que necesitamos. La educación es lograr una brújula confiable en un mundo dinámico, cambiante, diverso. La educación es construir una identidad. Agenda conservadora y reaccionaria que pretende recortar derechos laborales, que pretende recortar el gasto social, o si se consolida un proyecto de país que apuesta a la producción, el bienestar, el consumo y la distribución del ingreso. No va a ser el mismo el protocolo que en las PASO, porque la situación sanitaria mejoró. El transporte va a ser libre y gratuito para todas aquellas líneas de transporte de jurisdicción nacional y para todas aquellas en las cuales se pueda utilizar la tarjeta SUDO. Recta final para las elecciones del próximo 14 de noviembre. Los cambios, los protocolos de cara a la pandemia. Se supone que no habrá largas colas. Esta vez será más ágil, habrá una sola cola, decíamos antes, como en las elecciones prepandemia. Pero hablemos de los que serán los actos de cierre, o en este caso, el acto de cierre del Frente de Todos, que tendrá lugar el próximo jueves, el jueves 11 de noviembre, será en Merlo. Esta será una actividad que ya se viene anticipando. Vamos a compartir Santilli primero. Bien, el acto de Santilli y de Manes. Ahí estamos compartiendo las imágenes en la pantalla con también los principales lineamientos de la campaña que llevan adelante Santilli y Manes en Lanús. Vamos, con esa garra, con esa actitud. Una esperanza. Nace una esperanza. Nace una virtud basada en la educación, entendiendo para mí algo contundente que dijo Facundo en cada uno de los rincones de la provincia y de nuestro país. Es por la educación por donde vamos a salir adelante. Es con más educación. Es con más futuro. Y solo lo vamos a hacer si volvemos a recuperar esa identidad nuestra. Solo lo vamos a hacer si vamos a buscar a esos 500.000 jóvenes que aquí en la provincia de Buenos Aires abandonaron la escuela. El tiempo de ustedes es hoy. Son ahora ustedes los que pueden liderar este proceso de cambio. Ese cambio que necesitamos para construir la provincia, para construir el país que queremos. Es hoy el tiempo de los jóvenes. Es el 14 de noviembre. Luchando por ese municipio, por esa provincia, por más educación, por más trabajo, por más seguridad, por vivir en paz, por ser libres. Construyan el futuro. Sean dueños del futuro. Empiecen a caminarlo. ¡Vamos que podemos! Y el Frente de Todos postergó su gran acto de cierre de campaña para el próximo jueves 11 en el municipio bonaerense de Merlo, que tendrá como principal orador al presidente Alberto Fernández. Inicialmente el acto había estado previsto para este sábado, pero finalmente será el jueves a las 18 en el Parque Néstor Kirchner de cara a las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre. Nuestro objetivo en los próximos días de campaña es seguir escuchando y dando argumentos a nuestros electores. Publicó el Frente de Todos a través de Twitter y agregó que se intensificará la movilización militante y el encuentro cara a cara con posibles votantes en los territorios. Esto decía Leandro Santoro. Ya estamos en la recta final para las elecciones. Este sábado está el cierre de campaña. ¿Cuáles son las expectativas? La expectativa más importante primero es acumular ideas y acumular poder para las ideas en realidad que venimos sosteniendo en defensa de lo público, en defensa de la vida, en defensa de la igualdad social. Eso es muy importante porque va a determinar de qué manera vamos a vivir los próximos dos años. Si avanza una agenda conservadora y reaccionaria que pretende recortar derechos laborales, que pretende recortar el gasto social, o si se consolida un proyecto de país que apuesta a la producción, el bienestar, el consumo y la distribución del ingreso. Esa es la clave de la discusión y en la Ciudad de Buenos Aires es, para ponerte lo simple, queremos en Costa Salguero un parque público para todos o un negocio inmobiliario para los ricos. En su tradicional conferencia en Casa de Gobierno, la portavoz presidencial, como todos los jueves, esta vez habló de cómo serán los protocolos sanitarios que se van a aplicar el próximo 14 de noviembre durante las elecciones. No va a ser el mismo el protocolo que en las PASO, porque la situación sanitaria mejoró, porque tanto en las provincias en particular, la Ciudad de Buenos Aires y todo el país está teniendo diferentes niveles de aperturas, con lo cual una de las situaciones que hizo engorroso el voto en las PASO, que era el tema de la doble fila, la fila adentro y la fila afuera, que demoraba bastante, va a haber una sola fila, se va a votar como se votó en las elecciones pre-pandemia. Sí, por supuesto, con todos los cuidados, con barbijo, con distancia y con todos los cuidados que tenemos que seguir llevando adelante, pero va a ser mucho menos lento y va a ser mucho menos rápida la posibilidad de emisión del voto. Y también, como sucedió en el caso de las PASO, el transporte va a ser libre y gratuito para todas aquellas líneas de transporte de jurisdicción nacional y para todas aquellas en las cuales se pueda utilizar la tarjeta SUBE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!